Bienvenidos a El Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Un saludo para todos nuestros oyentes. Volvemos a este espacio de El Día con la Iglesia Radio, como nos gusta y como nos disfrutamos. Este mes, Misioneros, sí que hemos conversado interesante aquí. Como siempre, muy bien acompañada. Eni, qué rico tenerte de nuevo aquí. Vale, gracias. Obviamente siempre por la disposición de tu corazón para este espacio. Y obviamente a nuestros oyentes que siempre nos acompañan. Es un placer, es un gusto estar con ustedes. Y como lo hemos venido viviendo durante este mes, hoy tenemos verdaderamente un tema muy especial, muy interesante. Y unos invitados igual de especiales e igual de interesantes. Así que los invitamos a quedarse con nosotros. Hoy vamos entonces a hablar un poquito sobre la cuarta asamblea de este mes misionero, sobre vocaciones específicas en la iglesia. Tenemos invitados muy especiales, como decía Eni, pero como siempre empezaremos con el editorial que para hoy nos lo regala Monseñor Mauricio Vélez García. Y escuchemos sus palabras. Para esta edición editorial, Monseñor Mauricio Vélez escribió, Los nuevos desafíos a la luz del mes misionero. Reflexionar sobre la evangelización en nuestro tiempo puede llevar a pensar que cualquier orientación es válida. Sin embargo, es crucial preguntarnos cómo debemos actuar en los nuevos escenarios que se nos presentan. También es importante cuestionar el surgimiento de nuevos agentes de evangelización. Cómo nacen, dónde se forman, qué espacio y libertad se les otorga, cómo se preparan. A pesar de los desafíos, no parece haber fórmulas radicalmente nuevas. La evangelización en el siglo XXI no requiere una nueva iglesia, sino una nueva forma de ser iglesia. De actuar como tal y de relacionarse con la realidad desde su identidad eclesial. Como lo expresó San Juan Pablo II en la encíclica Redentorismisio. Es necesario leer y descifrar los nuevos escenarios que han emergido en las últimas décadas. En esos contextos, el evangelio debe ser anunciado y la experiencia de la iglesia debe ser ofrecida. El Papa San Juan Pablo II se refería a estos escenarios como nuevos aerópagos. Lugares donde se hace presente la cultura, la política, la economía, la ciencia, la comunicación y la religión. Hoy en día, esos nuevos aerópagos representan importantes desafíos para la iglesia. En palabras del mismo Papa, el hombre contemporáneo escucha con más gusto a los testigos que a los maestros. O si escucha a los maestros es porque son testigos. Esto resalta que la evangelización no depende solo de nuevas estructuras, sino de la autenticidad de los cristianos en su testimonio diario. Es un llamado a vivir la fe con coherencia, a ser testigos del evangelio. En los ámbitos cultural y social observamos una mentalidad que se desvincula de Dios, promoviendo una vida sin referencia a lo trascendente. Este enfoque se difunde aún más con la globalización, lo que debilita los valores, deja vacío sobre el sentido de la vida y fractura las bases culturales que antes unían a las familias y a las sociedades. En su lugar se imponen ideologías hedonistas, consumistas, relativistas e individualistas, que promueven una visión neopagana de la vida. A pesar de este panorama, es paradójico que también presenciemos un retorno al sentido religioso y una creciente demanda de espiritualidad, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, esta búsqueda espiritual muchas veces asume formas nuevas de genosis, que utilizan la técnica como una sabiduría superior. También surgen cultos que reducen las prácticas religiosas a meras terapias, buscando gratificación instantánea. La ciencia y la tecnología con sus impresiones avances se han convertido en los nuevos ídolos de muchos. Incluso la inteligencia artificial amenaza con suplantar la dimensión humana en la evangelización en lugar de potenciar el mensaje de Cristo. La secularización creciente ha debilitado la influencia de las instituciones religiosas y el relativismo moral ha socavado la percepción de verdades absolutas como los principios éticos cristianos. La iglesia atraviesa una crisis de credibilidad sin precedentes y la figura del sacerdote ya no goza del estatus social que solía tener. Hoy el sacerdote debe ganarse el respeto a través de su liderazgo, acciones y cercanía con el pueblo, centrando toda una misión en la persona de Jesucristo. Frente a esta situación observamos también una religiosidad que a menudo se caracteriza por una espiritualidad ingenua y emocional. Esto ha permitido la proliferación de grupos sectarios. Aunque algunos no rechazan abiertamente la fe, consideran que ésta es irrelevante para sus vidas. A pesar de estos desafíos, la iglesia no puede renunciar a estar presente en estos nuevos aerópagos. Una lectura crítica de los estilos de vida, pensamientos y lenguajes que emergen con ellos es esencial la evangelización. Como bien lo afirma Javés Congar, la iglesia no es un fin en sí misma, sino el signo de instrumento del reino de Dios en el mundo. Este pensamiento subraya que la evangelización no es una actividad opcional, sino la misión fundamental de la iglesia. No se trata solo de anunciar un mensaje, sino de transformar el mundo a través del testimonio vivo de la comunidad cristiana. En cuanto a los agentes de evangelización, es fundamental formar nuevos evangelizadores y comunidades que se preparen seriamente para evangelizar en este tiempo. La iglesia necesita revisar cómo se presenta ante la gente, evitando el sectarismo y la religión civil, y abrazando su vocación misionera. Es necesario restaurar el rostro de la iglesia doméstica, esa presencia cotidiana que anuncia el evangelio desde la vida familiar, donde se viven los valores fundamentales de la fe, la imagen de Dios en el hombre y la mujer, la acogida y el cuidado de la vida, la educación de los más débiles y la comunión. La familia tiene una misión educativa clave y un papel activo en la transmisión de la fe. Escribió Monseñor Mauricio Vélez García, Obispo Auxiliar de Medellín. Agradecemos a Monseñor Mauricio porque siempre logra encaminar todo lo que hacemos, nuestra obra, así que con estas palabras comenzamos el programa de hoy. Hablamos entonces de vocaciones específicas en la iglesia, y vamos a hablar un poquito sobre qué significa esto, a qué estamos llamados. Tenemos varias personas sobre la mesa. Vamos a comenzar entonces a presentar. Ella es la hermana Miriam, ella es la delegada, pues es la que acompaña, perdón, la delegación de Pastoral Infantil y Juvenil, especialmente la Pastoral Infantil. Bienvenida, hermana. Un saludo para todos los que nos escuchan. Como ya lo decían, soy la hermana Miriam Giraldo, de la comunidad de Hermanas Dominicas de la Doctrina Cristiana. Y, pues, consagrada de vida activa, sirviendo ahorita en la arquidiócesis de Medellín. Muchas gracias, hermana, por estar aquí. Claramente la tenemos porque ya es la fiel muestra de la vida consagrada, así que vamos a hablar un poquito sobre eso. Nos acompaña también el seminarista Juan Fernando Díaz. Él acompaña también la Pastoral Infantil y Juvenil, y se está preparando, pues, para este ministerio presbiteral. Bienvenida. Un saludo para todos. Como ya lo decía Valentina, mi nombre es Juan Fernando Díaz Mesa. Soy seminarista del Seminario Conciliar de Medellín. Estoy en la experiencia de año de pastoral, y actualmente, pues, tengo el servicio de la delegación para la Pastoral Infantil y Juvenil, al mismo tiempo que la parroquia San Joaquín y Santana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya Juan Fernando está a poquito tiempo de ser ordenado sacerdote, así que vamos a hablar un poquito también sobre cómo es esta vocación específica de la iglesia. Y finalmente tenemos a Jonier Aguirre, que nos ha acompañado en varias ocasiones. Él es un dos por uno porque está casado, vive su sacramento al matrimonio, de hecho acompaña a la delegación arzobispal para la Pastoral Familiar, y también es diácono permanente, y por eso su experiencia tan valiosa en esta mesa. Bienvenido. Vale, y queridos oyentes, un cordial saludo. Sí, esto pareciera una oferta, un dos por uno, es cierto, pero es toda una gracia del Señor sirviéndole desde la delegación de familia, desde la parte como formador de la Escuela Diaconal también San Lorenzo, y bueno, aquí estamos precisamente para que hablemos de este tema tan interesante, de estos llamados a la vocación que nos da el Señor. Y como bien lo dijo Vale, pues estamos o vamos a tener este encuentro a la luz de esa cuarta asamblea, en estos temas que hemos trabajado durante ese mes misionero, que ya casi finalizamos, y hoy específicamente pues vamos a hablar de esas vocaciones específicas en la iglesia, que buscamos pues reconocer la importancia de las vocaciones específicas dentro de nuestra vida eclesial, la de todos los bautizados a ser apóstoles en el mundo de hoy, la del matrimonio, la vida consagrada, el diaconado y el ministerio presbiteral, mejor dicho, aquí tenemos un representante de cada una de estas vocaciones, y obviamente pues vamos a hablar de cada una de ellas puesta al servicio de Dios y de su iglesia. Para iniciar entonces me gustaría que nos fuéramos a una partecita de esta cartilla, que nos habla un poquito de estas vocaciones específicas, que todos los laicos que somos bautizados, tenemos una específica y es ser apóstoles en el mundo, entonces nos dice que el ser humano cuando toma conciencia de ese acontecimiento por la fe, se capacita para decidirse y responder también a Dios con su entrega y con su amor. Este acto se lleva a cabo por dos libertades, escuchen esto tan hermoso, de una parte Dios que decide libremente amar hasta el extremo y de otra parte nosotros que decidimos también entregarnos por completo a Dios. Así que en esta confluencia de estas dos libertades es que hacemos nuestra vida y respondemos a la vocación que Dios pone en nuestro camino. Entonces comencemos con esa vocación del ser bautizado, el ser el apóstol, que aquí todos compartimos eso, será lo único que compartimos porque todos tienen vocaciones muy distintas. Nosotras pues de esta parte que conducimos el programa, somos pues no sé, laicas de a pie, que ponemos nuestra vida al servicio, pero que también tiene mucho sentido y es porque somos apóstoles en el mundo y ser bautizados es llegar precisamente a la vida con el objetivo de ir buscando otros hijos de Dios, acompañar la vida de fe de otros y eso también lo hacemos nosotros en el mundo. Queremos partir entonces del momento en el que ustedes eran bautizados, que su única labor era ser apóstoles en el mundo y anunciar y un poquito hacia dónde fue llevando, es decir, cuándo fue ese llamado, cómo sintieron que pues nada, íbamos a ir a caminar y anunciar y bueno, Dios puso las herramientas en el camino. Sí, Valentina, precisamente pensaba ahorita en eso de que pues la vocación en sí es un llamado que Dios nos hace y no solamente es a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, a la vida matrimonial. También hay otros tipos de vocaciones. La primera vocación que todos recibimos es el llamado a la vida. Ese es un don y una vocación que Dios nos da a través de nuestros padres. Luego, por medio de la iglesia nos llama a esa vocación de ser cristianos, que es el sacramento del bautismo. Y ya después, más adelante, según nuestro proceso, nuestros discernimientos, ya nos decidimos en una vocación específica, ya sea desde el nivel laical o también desde un servicio, una consagración especial en el sacerdocio, en el matrimonio, en la vida consagrada. Pero son llamados que el Señor nos hace y que cada uno, desde sus capacidades, desde su forma de ver la vida, también va respondiendo. Bueno, cada vez que a mí me hacen esta pregunta, yo entro como en crisis porque no logro entender muy bien como la acción del Señor en medio de este llamado. Pero yo tengo un tío sacerdote y en ese momento él me invitó a hacer los últimos años del bachillerato al seminario menor de Medellín, un colegio arquidiocesano. Y ahí empecé a descubrir el estilo de vida del sacerdote. Llevaban invitados. Recuerdo mucho que llevaron al padre Albertico Ramírez, un hombre totalmente feliz en lo que hacía. Y así sacerdotes mayores y yo de repente dije, esta gente fue feliz toda la vida. Yo veo estos hombres y han sido felices. Y me empezó a llamar la atención ese estilo de vida. Y me fui adentrando un poco más en la comunidad parroquial y demás. Y fui descubriendo cosas de la iglesia muy interesantes. Y aunque no tengo un momento concreto en el que diga, no, tal fecha me llamó el Señor en un sueño. No, no puedo decir eso. Pero sí puedo decir que el Señor utilizó muchos signos para ir cautivándome a esta vocación al ministerio sacerdotal. Sí, vale, pues el llamado vocacional es una cosa muy particular. Y de cierta manera pues yo siempre me he movido desde que tengo memoria sobre todo temas espirituales. Algo que tenga que ver con esa comunión, con ese ser que trasciende, ¿cierto? Que uno inicialmente ni lo llama Dios o en el caso particular ni consideraba que era Jesús ni nada de esas cosas. Con el tiempo uno tiene una experiencia muy fuerte pues como con el encuentro con Dios. Y es a razón de esto que ya en este momento de la historia pues casado con mi esposa, pero aún ese movimiento interno de que Dios te está llamando a algo más. Y dedicado al grupo juvenil, a la parte musical en la parroquia, un sacerdote me tira un directorio del diaconado permanente. Literalmente me lo tiró en una mesa y me dijo, ve, deja de estar molestando tanto por aquí en la parroquia, ve, métete a esto. Y me lo entrega y era una cosa espectacular porque yo armaba un concierto de dos horas para poder predicar 20 minutos dentro de esos conciertos. O sea, había una intención detrás de todo esto. Y yo, eh, si me meto de diácono porque el librito que él me había tirado era el directorio del diaconado permanente. Yo, ya no tengo que esperar tres meses a armar un concierto para poder predicar. Lo voy a poder hacer constantemente. Y así empezó pues toda esta aventura. ¿Cierto? Me parece muy particular lo que nos decía Juan Fernando. Y es muchas veces no entender el accionar de Dios, pero disponerse. ¿Cierto? Muchas veces, o a muchos, nos puede costar entender cómo Dios actúa o cómo Dios nos llama. Pero disponer el corazón siempre va a ser, yo creo que la primera respuesta o la primera actitud del ser para permitir que Dios obre en cada uno de nosotros. Yo creo que un papel muy importante lo juega también la familia. Ahorita pues Joyner abordó el tema desde su servicio diaconal, le faltó el del matrimonio. Pero yo lo doy como testimonio de mis padres. Digo, mi vocación radica en mi hogar, donde mis papás todos los días nos levantaban a las cinco de la mañana a rezar el rosario. Y luego toda la familia compartíamos el evangelio del día. En mi caso, pues somos varias religiosas y un sacerdote. Digo, eso salió gracias al hogar donde crecí. Porque ellos fueron los que fueron impundiendo esa semilla, esa fe. Entonces, también es una vocación muy especial y que le da mucha fuerza al resultado de quienes somos más adelante. Así se ve la santidad, me hace pensar en la familia de Santa Teresita. Mi amiga, súper fan de Santa Teresita, como que pienso de esa manera y es porque nuestras acciones cotidianas nos deben llevar allá. Justamente hablamos que la vocación y la misión deben ir de la mano. No se pueden separar porque digamos que estamos llamados a hacer lo mismo que hacía Jesús, a ir buscando hijos para Dios. Cualquier actividad entonces que realiza el bautizado es una oportunidad para transmitir la vida. Para llevar la semilla del reino a los corazones con los que se rodea. Qué lindo esto que nos plantea esta cartilla porque precisamente de ahí entendemos que esta labor de anunciar el reino no es algo que le dejamos solo a las vocaciones que tenemos aquí en la mesa. Sino que es una responsabilidad de todos y que vivir a cabalidad nuestro bautismo es precisamente una tarea constante, cotidiana de anunciar el reino. En todas las esferas en las que nos desarrollamos y eso a veces no es tan fácil. Nosotras que de algún modo no tenemos así pues como un camino y que es más bien una decisión cotidiana porque no parte pues como de una orden o una decisión partida de un sacramento. Pues a veces se vuelve muy retador pero es muy hermoso porque nos hace preguntarnos todo el tiempo hacia qué realidades le vamos a responder con la misión. Comenzando entonces a desarrollar un poco más estas vocaciones específicas que ya sabemos que los bautizados tenemos una clara de ser apóstoles en el mundo. Hay otras como nos mencionaba ahorita la hermana que nos acompañan de otra manera que son muy claras y que tienen un objetivo puntual en la iglesia. Entonces partamos de la vocación matrimonial, el matrimonio sacramental que es una actualización del amor de Cristo por su iglesia. Qué maravilla entonces que podamos entenderlo como un lugar en el cual nosotros también podemos desarrollar nuestra vocación y nuestra misión. Pues sí vale, o sea el matrimonio es un llamado muy particular y siempre me ha sorprendido mucho cómo Dios hace partícipe a un hombre y a una mujer para ser parte de su obra creadora. O sea, yo lo he puesto y lo digo en broma a veces en los grupos de parejas donde uno va que nuestro señor sencillamente hubiera hecho un palo de aguacates o de sandías y cada vez que estuvieran maduros pues saliera un bebé, saliera el niño y ya y punto, pues él es el que hace, pero no, o sea en el ser humano él dice no, yo quiero que tú participes de este acto creador, yo quiero que ustedes como hijos míos se conviertan en co-creadores, o sea hacerlo. Y eso de mirándole desde esta perspectiva uno ya ve por qué esa responsabilidad de que de la propagación de la raza humana se vuelve un acto sagrado, se vuelve un lugar donde Dios manifiesta su infinita bondad y donde uno descubre de que él todavía tiene esperanza sobre la creación, porque el hecho de que estén naciendo constantemente nuevas personas quiere decir que Dios tiene esperanza sobre la vida misma. Y esto lo llevamos a un acto más profundo que vendría a ser el matrimonio, el matrimonio donde la pareja vive, se tratan de tolerar, tratan de, con sus diferentes afanes porque somos dos personas distintas y por experiencia lo pudiera decir dentro del matrimonio lo más difícil vendría a ser la convivencia. Toda esta parte de usted es tolerada al otro, yo creo que la hermana Miriam lo vive de otra manera distinta, pero igual viven en comunidades, pero cuando usted duerme con la misma persona, mira sus gustos, hay todo un reto. Y aquí es donde el matrimonio, en mi caso particular, en esas diferencias uno descubre amor, en esas diferencias uno descubre que hay bondad, hay dulzura, hay entrega, ese reconocimiento de que tú puedes hacer cosas que yo no puedo hacer. O sea, es decir, en el matrimonio, en definitiva, lo que pareciera ser un gran obstáculo, que es la diferencia, se convierte en una fortaleza. De ahí que, a los que nos escuchen, la importancia de vivir un noviazgo pleno, porque el noviazgo es precisamente el tratar de adentrarnos en la mente, en los gustos del otro y que nos va a ayudar muchísimo para aspirar a un matrimonio si es lo que queremos. La cartilla nos dice textual lo que acabamos de escuchar, que nos compartías. Dice justamente que el matrimonio no debe ser el resultado como de una decisión improvisada o de una situación frustrante o de algún hecho que lo obligue a las personas como a ir al matrimonio, sino que debe pasar precisamente por un discernimiento, por un proceso, por un noviazgo bien llevado, fortalecido. Porque al fin de cuentas nos dice también que el matrimonio es vivir tal cual lo que vivió Cristo y es entregar la vida al otro, es amar hasta el extremo al otro. Y justamente con eso que nos decías es, yo me entrego a ti, yo te acepto a ti como eres, yo te amo a ti con todo lo que eres y todo lo que soy. Y precisamente para eso hay que tener mucha fortaleza también espiritual y estar siempre ligados a Dios que es ese centro que nos ayuda siempre a encontrar la manera de unificarnos y de amarnos pese a todas las diferencias y dificultades. Ante la pregunta que nos plantea este mes misionero de acuerdo a esta vocación específica de cómo podemos crear matrimonios realmente cristianos, me parece importante hacer aquí algo que nos ha parecido muy triste pero que hemos visto la necesidad de notificarlo precisamente porque nos debe mover algo adentro y es que nuestra arquidiócesis hoy tenemos más parejas que se quieren divorciar, que se quieren casar. Y es porque es una realidad que nos debe llevar a una cuestión de que casarse no debe ser algo improvisado y eso plantea desde el matrimonio, nosotras desde la juventud es que el matrimonio es el noviazgo, nosotras desde la juventud también debemos encaminar a eso. Yo creo que a mí mi vida afectiva me cambió plenamente el día en que yo me di cuenta que el noviazgo es la preparación al matrimonio. Es por eso que decidir construir un noviazgo con alguien debe ser también una decisión de amor una decisión que no se puede pensar sólo para el presente sino de qué manera entonces nosotros estamos caminando y es una invitación para los jóvenes que nos escuchan o los jóvenes que están en sus casas y que ustedes pueden encaminar, catequizar, acompañar y es porque de verdad que la forma en la que nos relacionamos con los otros se modifica desde ahí, desde que nos damos cuenta que nosotros estamos caminando porque esta también es un llamado y una vocación que Jesús pone en el corazón. Seguimos entonces con la vida consagrada, una vida que no dista tanto del matrimonio porque también se siente de esa manera. Yo creo que ninguno dista, todos se parecen en algo, todo es un compromiso, todo requiere dar la vida, pero hay un componente muy valioso y es el tema de la comunidad. Hermana, ¿cómo es este proceso entonces de vida consagrada y hacia dónde encamina? Yo creo que la vida consagrada como cualquiera de otras de las vocaciones en las que podemos desarrollarnos es una respuesta a ese llamado de Dios a la vida y a la vida eclesial, al bautismo, pero que lo vive uno, yo lo decía, de una forma como más entregada a Dios. O sea, porque en el matrimonio usted le entrega todo su amor, todo su ser a otra persona, a sus hijos. Nosotros en la vida consagrada pues hacemos como esa entrega de todo nuestro ser al Señor y claro, en una misión específica, en una comunidad, ahí desarrollamos esa maternidad espiritual de que no tenemos de pronto unos hijos biológicos, pero tenemos muchísimos hijos espirituales, se multiplican más. Y es como esa respuesta que se le da al Señor en la que uno cuando siente ese llamado se siente pleno y realizado, lo digo por experiencia propia. Yo ya llevo 21 años en el convento y yo siento que la vida se ha pasado rápido. Entré muy joven y en ningún momento puedo decir, ay, qué perezo, me arrepiento de haber estado acá. Que han habido pruebas, obstáculos, obvio, pero que uno ve como ese amor, esa recompensa, esa protección del Señor, esa ayuda, como en todos esos procesos que ahí uno va fortaleciendo cada día como esa vocación y ese llamado. Hay que tener como muy en cuenta en la vida consagrada pues entre las renuncias que uno hace, pues los votos y está pues todo el voto de castidad, el de pobreza, el de obediencia, que ya es una forma como más estricta de morir a uno mismo, sobre todo en la obediencia, bueno, en la pobreza en todos, pero donde uno si los sabe asumir y vivir con amor, se puede realizar y vivir a plenitud. Y por otro lado, la vida comunitaria, que ya lo mencionaba Jonier, que es una riqueza, pero también uno de los grandes retos, porque es que uno venir a vivir con gente que de pronto nunca se imaginó que viviría, que no sabía ni siquiera que iba a conocer en algún momento de la historia, pues es un reto, pero también es una oportunidad de aprender a conocerlas y decir, bueno, yo te acepto con tus cualidades, con tus limitaciones, tú también me aceptas como yo soy, pero todas en común trabajamos por mejorar, porque no es eso de que me tienes que aguantar y soportar porque yo soy así, no, sino que en comunidad compartimos, vemos en qué cosas podemos crecer juntas, en qué cosas nos aportamos, los espacios de oración comunitaria, de compartir fraterno en los alimentos, de muchas cosas que vivimos en la vida consagrada, eso lo va fortaleciendo a uno, lo va ayudando pues como afianzar esa vocación y que algo, yo digo que es una ventaja que tenemos en la vida consagrada, también en el sacerdocio, que no lo tienen en el matrimonio, es que si por ejemplo a mí se me hizo muy difícil vivir con una persona y tengo la esperanza que en dos o tres años y mucho me la cambia, entonces ya, Dios mío, esta cruz la cargué por este año, me toca algo mejor, en cambio el del matrimonio si no puede decir, no, no, usted no me gustó, cámbiemela señor porque ya estoy cansada con estos hijos, con esta esposa, con este esposo, digo, es una de las como riquezas y regalos que pues, porque es normal que con todo mundo no empatice uno, pero que uno puede ir trabajando y si ya, que no se le haga como tan pesa, esa oportunidad al igual que en las misiones, yo puedo estar aquí, ser muy feliz, pero el hecho de que al otro año o en determinado tiempo a uno lo manden a una misión diferente, eso lo renueva uno totalmente, porque tienes que como que rehacer tu vida, te duele, porque uno donde está, se va echando sus raíces, se va aferrando, se va haciendo ciertos apegos también, acomodando, acomodaciones, y un cambio, no hice Dios mío, desde empacar sus maletas, organizar sus cosas, que tenemos que ir a otro lado, empezar una nueva misión, pero que siempre es una oportunidad nueva y hermosa, es como la experiencia que tengo en mi vida consagrada, digo, en este tiempo que llevo, he sido muy feliz, y la verdad no me veo en otro lado, le pido al señor que sí me dé esa gracia de la fidelidad, porque, no, me pongo a ver otras situaciones muy lindas, pero no para mí. Entonces, la hermana toca un tema que Vale y yo estábamos planteándonos justo en ese momento, y va muy ligado a los carismas, ¿cierto? Es como, listo, yo quiero ser religiosa, pero, ¿en dónde? O sea, ¿dónde realmente siento que Dios me llama, o que Dios me quiere, o que puedo responderle de manera más idónea? Porque, por ejemplo, pensaba acá, para, yo creo que los que me han escuchado y los que me conocen, mi espiritualidad es el carmelo, es el carmelo descalzo, entonces siempre que hablo de vida religiosa, vida consagrada, pienso en ella, sobre todo en las madres carmelitas, y pienso mucho en eso, es como, claro, existe la posibilidad para las que tienen vida activa de en algún momento, pues listo, si algo aquí no funciona, en algún momento podrá ser distinto, pero, en ocasiones, incluso, de forma muy jocosa, con las madres, decimos como, 23 mujeres, en este convento, y siempre, y se tienen que ver todos los días, y saben que, de ahí, difícilmente, vayan a otro lugar, esa también es como, el compromiso de, con estas mujeres vivo, con estas mujeres convivo, esta es la comunidad que Dios me ha dado, las, digamos, las personas que me van a acompañar en la vida, entonces, es también pensarse mucho, si hay esa duda, vocacional, si se quiere estar en una, en una experiencia de vida consagrada, ¿dónde? Pero yo creo que el Señor, le va dando una respuesta, les comparto por mi proceso vocacional, yo tengo una hermana, que es de vida contemplativa, con las hermanas concepcionistas, y tenía otra, que era de la vida mía, de vida activa, entonces, yo iba a proceso, con tres comunidades, pero desde el principio, las contemplativas, y si tan lindas, me encantaba ir, pero yo siempre les decía, yo para acá no soy, yo no sirvo para vivir encerrada, yo soy más como del, trabajo con la gente, y de hecho, para mí eso es una fortaleza, a mí el trabajo con la comunidad, el involucrarme en las cosas de la parroquia, a mí eso me descansa, es como mi oasis, a mí me hace falta, entonces, igual en los carismas, ay no, pero es que mira, estas trabajan con niños, ay Dios mío, yo no tengo la paciencia para eso, o estas en hospitales, o en colegios, o este es más de la misión, entonces, yo creo que el Señor, también le va mostrando a uno, en su proceso, y cuando uno se deja, como guiar por el Señor, y se da la oportunidad, de ver, qué es lo que lo hace feliz, porque yo he aprendido, que el lugar correcto, es el que te da paz, cuando uno toma una decisión, y esa decisión, te dio paz, por más difícil, o por más equivocada que crea, es la correcta, pero cuando uno queda, como con esa cosita, en la conciencia, como que, esa insatisfacción, eso que le pico, no por allá, con el corazón, como ese fastidio, como que dice, no, por aquí no era, y yo creo que el Señor, eso se lo va mostrando a uno, y se lo permite, sentir y descubrir, y ahí es donde uno, se va realizando, escuchando esa voz de Dios, que la ven los signos, pues como en la realidad, donde se desenvuelve, pero también desde la oración, que es una parte fundamental, en la vida del cristiano, y en la vida del consagrado, muchísimo más, que de hecho yo, en la vida consagrada, y en mi comunidad, yo insisto mucho en las hermanas, que nuestros pilares, son la oración, y la vida comunitaria, que falte, si quiere la comida, no, tampoco, que falte lo que sea, pero que no nos falte, la vida de oración, y la vida de comunidad, la vida fraterna, para poder estar fuertes, y nosotros estamos, bien con Dios, y estamos bien con los hermanos, ya vivimos los mandamientos, y vivimos todo lo demás, que hermoso eso, y que yo creo que debería ser, una lección para todos, los bautizados, la vida en oración, y la vida con el otro, que eso nos permite, en definitiva, encontrar a Dios, al fin y al cabo, es como lo mismo, lo vemos ahí, me parece muy hermoso, porque al inicio, de este mes misionero, cuando hablábamos un poquito, sobre llamados a la vida, hablábamos también, sobre que la vocación, responde un poco, hacia donde están nuestros talentos, hacia donde está nuestra esencia, hacia nuestra identidad, y en esa búsqueda, de la identidad, pues ese trabajo personal, que también es, se traduce en un trabajo, de discernimiento, podemos ver hacia donde nos lleva, pues como que, sacaba un poquito, esa conclusión, sobre lo que nos compartía la hermana, de uno va sabiendo, hacia donde va, según lo que uno es, como se desenvuelve, hacia donde lo lleva, su personalidad, y creo que, esa oración, ese discernimiento, es algo, que nos regala Dios, en esa paz, y en esa certeza, como les hemos ido, conversando, pues estas, estos tipos de, tipos no, estas vocaciones específicas, de la iglesia, nos plantea la cartilla, siempre al final, que explica uno, unas preguntas muy valiosas, para la vida consagrada, nos pregunta, cómo incentivar, en nuestra comunidad, la vida consagrada, quiero que hagamos conciencia, por un momento, que nuestra vida secular, va, y la vida consagrada, va paralela, conectada profundamente, con la nuestra, pero, nos acompaña, todas nuestras realidades humanas, si nosotros, dimensionáramos, cada vez, que, una comunidad, consagrada, está orando por nosotros, nuestra vida, sería distinta, si nosotros, supiéramos, que nosotros, estamos afuera, trabajando, por nuestro país, por nuestra iglesia, por nuestros hijos, por nuestra comunidad, y supiéramos, que hay personas, que están, dentro de un convento, dentro de una capilla, orando por nosotros, nuestra vida, tendría, un sentido distinto, así que, de qué manera, nosotros también oramos, por esa vida consagrada, y la acompañamos, ahí dejamos, la incógnita, y la preguntica, seguimos entonces, con el ministerio, diaconal y presbiteral, tenemos a Juan Fernando, que se está preparando, lleva ya, cuántos años, A ver, en el seminario mayor, llevo siete años ya, pero ingresé muy pequeño, al seminario menor, a los trece años, o sea que, llevo unos once años, en el seminario, en el seminario, caminando, hacia este fin, de la, el ministerio presbiteral, cuéntanos un poquito, sobre eso, sobre qué significa, entonces, caminar, hacia allá, que implica, porque es un, una consagración, a qué se refiere, sí, bueno, lo primero que tengo que decir, es que, la vocación al, ministerio sacerdotal, es un misterio de amor, ¿por qué, misterio? Porque, hoy, aparentemente, en un mundo, donde te dicen, eres joven, busca, una novia, un matrimonio, quieres tener éxito, hazte profesional, y demás, es una vida, aparentemente, contradictoria, ¿por qué? porque te dicen, tienes que ser casto, obediente, y pobre, ¿a quién le va a interesar eso? A nadie, ¿cierto? Pero es un misterio de amor, en el que Dios llama, y un hombre libre, le responde, ¿cierto? Eso es lo primero, lo segundo, es que es un llamado, a estar en el mundo, pero sin ser del mundo, como lo ha dicho Jesús, es un llamado, es un llamado también, a ser puente, entre los hombres, y Dios, y, finalmente, es un llamado, desde la decisión, desde la libertad, a tener una unión esponsal, con la iglesia, con Cristo, aquí también, hablamos de amor, y nos enamoramos, de Cristo, en el sacerdocio, también, nos enamoramos, de Cristo, aquí es, un perder la vida, para ganarla, como cada una, de todas las vocaciones, que hemos hablado, la vocación, al sacerdocio, es una experiencia, maravillosa, como yo la he sentido, he descubierto, cuánto me ama el Señor, y he descubierto, el dolor, de la humanidad, por Cristo, la sed, que tiene el hombre, por la felicidad, por la salvación, es un estilo de vida, muy particular, porque, a uno, uno cuando se va a presentar, a una universidad, si acaso, una carrera, durará, ¿qué? cinco años, diez semestres, aquí son, dieciocho semestres, si los contamos, en las cifras, pues así, pero, bueno, son nueve años, como mínimo, como mínimo, es un proceso, personal, cada uno, es responsable, de su vocación, es un proceso, bastante interesante, porque, no es ingresar, al seminario, y ya, lo soltamos al ruedo, no, es un proceso, de volver a las promesas bautismales, de volver a mi vocación primera, que es el bautismo, que es el año que llamamos propedéutico, luego viene una parte, de conocer al hombre, cuál es la dinámica, de pensamiento del hombre, como la filosofía, y ya la parte de teología, sacramentos, eso es otro cuento, muy interesante, muy apasionante, la vocación, al sacerdocio, no es un sentimiento, porque, el sentimiento, es pasajero, la vocación al sacerdocio, es una certeza de amor, una certeza, que uno va consolidando, y que va afianzando, y que el mismo señor, se encarga, de mostrarle, a uno, en el camino, cuál es esa certeza, eso es como la vocación, al sacerdocio, apasionante, es de entrega total, la vocación, es subir, llevar la cruz, y morir con Cristo, porque aquí tienes que morir, a tu decisión, a tu voluntad, para hacer la voluntad de Dios, esto es. Todos quedamos aquí, hermosos, si ustedes vieran la cara, con la que Juan Fernando habla, podrían ver, que está hablando como, si estuviera hablando, a su ser amado, así se ve, él decía, el sacerdocio también, es un enamoramiento, y así se ven, cuando todos hablan, de sus vocaciones, y yo creo que así, debería verse nuestra vida, que hablemos de lo que nos gusta, y de nuestra vocación, como seres enamorados, yo creo que no deberíamos, apuntar a nada más, que a eso, me parece muy bello, al final, la vocación es, la felicidad, en plenitud, cuando ponemos, la voluntad de Dios, pues al servicio, de los demás, y a través de nuestras manos, que hermoso, verlos y escucharlos, yo creo que aquí, nosotras siempre, salimos de los programas de radio, más enamorados, y más felices, de todo lo que hacemos, pero es porque, tenerlos en la mesa, es un privilegio, hablábamos también, que en este ministerio, aparece el diaconal, como una respuesta, también muy bonita, la palabra diácono, es servidor, de todos, y es muy hermoso, porque luego, de esa decisión, y vocación al matrimonio, Johnny herciente, como nos decía al inicio, ese llamado, y esa vocación, a seguir sirviéndole a Dios, de una manera, bonita, de una manera, de una certeza, también, y como ese llamado, lo vive, y lo acompaña, y lo pone, pues constantemente, al servicio, del otro. Bueno, vale, pues sí, es cierto, lo que es el diaconado, el diaconado permanente, porque, pues se reconoce, que dentro del orden sacerdotal, pues están las tres corrientes, que viene el orden diaconal, el orden presbiteral, y el orden episcopal, cierto, todos hacen parte, del grupo sacerdotal, pero con funciones, muy particulares, cuando hablamos, del diácono permanente, hablamos de un hombre, que tiene su familia, que tiene su trabajo, y que incorpora, toda esta realidad, de orden sagrado, a esa estructura cotidiana, y es todo un reto, no es fácil, o sea, es difícil, porque es, es uno, cuando se vive, el diaconado permanente, se vive como un llamado, no solo individual, que es algo muy particular, la esposa también, tiene que ser llamada, al diaconado permanente, cuando una esposa, decide que, su esposo no, no lo ve bien, que él sea diácono, sencillamente, uno no puede vivir, esa formación, dentro de la escuela, o sea, cuando uno entra, a la escuela diaconal, hay una serie, de factores, donde a las esposas, las vinculan mucho, a esa vida espiritual, ellas también, presentan cartas, donde dicen, yo acepto, que mi esposo, esté en la escuela diaconal, yo acepto, que mi esposo, reciba el admicio, yo acepto, que mi esposo, reciba el electorado, yo acepto, que mi esposa, reciba la colita, cada uno, de los ministerios, también ellas dan cartas, sumándole, a que, su esposo, viva ese, ese llamado, hablándolo, con mi esposa, ella, me lo comparte, y me dice, esta realidad, porque, dentro de la escuela diaconal, ellas también, ven formación, hay algo, algo muy bonito, que yo lo he visto, en la escuela diaconal de Medellín, y que no lo he visto, en otras escuelas del país, que son las que, conozco abuelo de pájaro, pero, no lo he visto, y es, que cuando, ingresa, el candidato, para ser diácono permanente, las esposas, también, pueden vivir, la formación, con su esposo, dentro de la escuela, wow, o sea, lo pueden ver plenamente, o sea, todas las materias humanas, teológicas, bíblicas, todo, lo puede ver ellas, todo, entonces, es algo muy bonito, y en el supuesto, que digamos, no, pues obviamente, no todas las esposas, van a tener el tiempo, para hacerlo, pero sí, hay unos momentos, muy propios de las esposas, donde ellas van a las formaciones, donde hay trabajo psicológico, trabajo espiritual, y, y hablándolo con mi esposa, me decía, que esto cambia, las dinámicas, y la forma de ver, de la iglesia, claro, porque, ellas, se ven sumergidas, a esta realidad, y a esta misión, no de manera, ¿cómo es? pacífica, no es la expresión, pasiva, no de manera pasiva, sino muy activas, donde, de cierta manera, el diaconado, permea todo, todo, la realidad de las esposas, la realidad de los hijos, entonces, no se entiende un diácono permanente, que no sea acompañado, por su esposa, o sea, no tiene razón de ser, y, en el desastre, que uno, en el proceso, perdiera, obviamente, ese vínculo, con la esposa, pues, sencillamente, su proceso, se ve coartado, por esa realidad, o sea, no puede continuar, y, como para los que nos escuchan, y tienen eso, venga, pero yo quiero ser diácono permanente, ¿qué tengo que hacer? Pues, hay unos requisitos, muy propios, dice, siete años de vida pastoral, pues, que lo demuestren, siete años de matrimonio canónico, que la esposa avale esa formación, y, que obviamente, tenga un llamado vocacional, a ser diácono, entonces, hay una realidad, y yo con esto concluyo, Vale, y queridos oyentes, y a todos los de la mesa que nos acompañan, el diaconado, de cierta manera, es un engranaje, y todo tiene que funcionar perfecto, nosotros, en la escuela diaconal, hablamos de un trípode, un trípode, que hacia un trípode, le falta una patica, esto se viene al piso, ¿cierto? Se viene al piso, ¿y qué se sostiene? O sea, ¿qué sostiene el trípode? Uno de ellos es el trabajo, con el cual es el sustento, para sostener nuestras familias, el que sigue es lo vocacional, y por último, el aparejo, el matrimonio, ¿cierto? Si uno de estos pilares falla, el proceso se ve suspendido, ¿por qué razón el trabajo? Claro, ¿con qué cabeza uno va a tener, para estar en formación, si no tienes para llevar el sustento a casa, ¿cierto? ¿Cómo voy a llevar adelante? Lo dice, creo que, Timoteo, dice, si no eres capaz con la iglesia doméstica, ¿cómo vas a ser capaz con la iglesia universal? Wow. También lo dice de esa manera, entonces, está el trabajo, y está la parte vocacional, lastimosamente, muchas veces se ve, yo creo que la hermana Miriam, o el seminarista Juan Fernando, descubren de que llegan a estos ámbitos vocacionales, personas que persiguen, yo quiero exponerme el velo, ese es el objetivo, mi objetivo es que me vean parado en un altar, y uno descubre que la experiencia vocacional es más que eso, o sea, si fuera uno por, van a perdonar la expresión, pero ponerse un trapo, pues, cualquiera se lo pone, pero cuando esos gestos y esos signos, realmente, tienen un profundo significado en la vida cristiana, eso lo cambia todo, entonces, la experiencia diaconal, es toda una bendición, en el caso particular, y un llamado de familia, no es un llamado a una persona nada más. Es demasiado precioso entenderlo, y verlo también de esta manera, porque vemos como cada uno vive a plenitud, como ese llamado, y que eso es al final lo que busca Jesús con todos los cristianos, no creamos que es que hay algunos a los que llaman, no todos estamos llamados, y como nos decía Eni, antes de, pues a empezar de las vocaciones específicas, pues definitivamente hay una disposición del corazón para eso, y ahí debe partir todo. Yo creo que hemos tenido un programa que nos hace testigos del amor de Dios, hay una frase que a mí me encanta y permea mucho mis escenarios pastorales, y es que todas las historias de amor comienzan con un sí, y aquí estamos viendo muchas historias de amor con sí, varios sí, y sí cotidianos, yo creo que si hablamos de un solo sí sería una imprecisión, porque son sí todos los días, al ponerse de pie e ir a evangelizar a una comunidad, a ir y saludar a su esposa con amor, a pesar de que han tenido complicaciones en su convivencia, a ir y saludar a sus compañeros de seminario con amor, e ir a las comunidades pastorales y parroquiales, aunque no sea tan fácil atravesar la humanidad de muchas personas, eso es una decisión de amor, y yo creo que eso lo vemos, nosotras también tenemos una decisión de amor al levantarnos y venir, pero cada uno de ustedes en su trabajo, una decisión de amor es en un almuerzo hablar con un amigo y decirle que no está solo, que tiene un Dios que lo ama, decisiones de amor son abrazos inesperados, son te quiero inesperados, son miradas de amor a quien se siente excluido de la sociedad en la calle, en definitiva todos estamos llamados a que lo hagamos, quiero hacer eco a las preguntas que nos hizo la cartilla, para que nos queden resonando en nuestro corazón, nos las hagamos, porque me parece muy valioso, porque esto nos atraviesa como cristianos, no solo le pertenece a quienes adoptaron su vocación, sino a todos, la primera entonces es, ¿qué realidades del mundo son iluminadas cristianamente con mi vida? una llamada que nos hace a todos los bautizados, con todos nuestros talentos y puestos al servicio de la vocación, luego nos pregunta frente a la vocación al matrimonio, ¿cómo podemos crear matrimonios realmente cristianos? Preguntémonoslo, acompañemos a quienes quieren llevar a cabo esta vida matrimonial, luego frente a la vida consagrada, ¿cómo incentivar en nuestra comunidad la vida consagrada? ¿cómo no ponerle una resistencia y decirle te vas a ir a encerrar, o vas a ir a parecer una monja? No, qué hermoso y qué lindo, y cómo lo incentivamos con nuestra vida y acompañamos a otro, y finalmente frente al ministerio diaconal y presbiteral, nos pregunta, ¿a quién estará llamando el Señor en estos momentos de nuestra comunidad, a la vida ministerial desde el sacerdocio y el diaconado? pensémoslo y oremoslo, que es realmente lo más importante. A ustedes gracias por acompañarnos, normalmente cerramos nuestros programas con una oración, que nos encantaría que fuera una oración a tres voces y escucharlos, pedirle al Señor por todas estas vocaciones específicas que pone en nuestra iglesia. Darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de reflexionar, profundizar en ese llamado vocacional en los diferentes estilos de vida, pedirle que nos dé la gracia de vivir a plenitud en cada vocación que cada uno tengamos en la situación de vida en que nos encontremos, y que también con nuestra oración, nuestro testimonio de vida, nos convirtamos en promotores vocacionales para la vida sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida matrimonial. Que sea la ocasión también para pedirle al Señor que mande obreros a la mies, operarios de su viña, que mande también hombres entregados a su amor, a su iglesia, hombres que sean fieles, hombres que se enamoren cada día más de su presencia, que sea la oportunidad también para pedir más vocaciones para nuestra iglesia particular de Medellín, de la Iglesia Universal, que el Señor sea quien impulse el deseo de cada corazón y anime la llama de cada alma. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque has decidido manifestarte en medio de tanta variedad de vocaciones. En tus manos, Padre de amor, encomendamos nuestras vidas y de todos los que nos escuchan, para que iluminados por tu Santo Espíritu, Señor, reconozcamos los caminos a los cuales nos llamas, caminos que tienen particularidades, llamados particulares, pero que conducen a un mismo encuentro contigo, Señor. Haznos sensibles a este encuentro, haznos sensibles a este llamado, y que podamos con decisión y entrega responderte. Amén. 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 Bueno, les damos gracias a ustedes, obviamente, por habernos aceptado esta invitación y compartir este ratico con nosotros y con nuestros oyentes. Les agradecemos también a todos los que se quedaron durante este ratico con nosotros. Esperamos que, al igual que nosotros nos vamos de aquí, con el corazón lleno de presencia de Dios a través de ustedes y sus testimonios de vida, pues nuestros oyentes también se vayan con el corazón llenito de buenas experiencias y, pues que se dispongan también y dispongan el corazón a recibir y aceptar la llamada que Dios les hace a cada uno. Recuerden que esto fue al día con la Iglesia Radio, que hacemos este programa desde la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones y que siempre estaremos dispuestos a acompañar. Con este programa cerramos el mes misionero y todo lo que abordamos que fue tan interesante. Recuerden que pueden encontrar estos programas en nuestro canal de YouTube, Arquidiócesis de Medellín, que todo nuestro contenido está disponible en arqmedellin.co y que todos estos temas que abordamos en el mes misionero también se encuentran en la cartilla para las asambleas que pueden acceder en arqmedellin.co en recursos pastorales. Para nosotras siempre un honor acompañarlos, acompañar nuestra fe y seguir creciendo como Iglesia. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.